Buenas tardes, soy Juan Salas de Jurelas Jigs y simplemente recordaros que este sábado tenemos la charla que vamos a dar de Jurelas Jigs y de los señuelos chinestetalures. Vamos a intentar explicaros un poquito la historia de nuestros señuelos. Vamos a contaros todo relacionado con ellos, técnicas de pesca, zonas donde los podéis usar, las especies que capturan, qué equipos podéis emplear con ellos o cuáles se deberían emplear con ellos y más o menos todo lo relacionado con el trabajo que hacemos. También va a estar José Chinesta presentándonos los señuelos artesanales que él fabrica y también va a estar Alberto Manuel López que es el chico que está desarrollando la aplicación WeFish para móviles. Es una aplicación muy molona porque es estilo diario de pesca y nos va a permitir apuntar en ella todo lo que ocurra en una jornada y tenerlo disponible como una base de datos. Entonces, simplemente recordaros que el evento es este sábado día 1. Es en Puebla Marina, Puebla de Farnars, Valencia y la entrada es libre, entonces os invitamos a que vengáis. Simplemente tenéis que traer ganas de pasarlo bien y ganas de aprender y simplemente pues eso, os esperamos allí y esperamos poder estrecharos la mano y pasar un día agradable, divertido, todos juntos. Nos vemos allí, chavales. Un saludo.